Es que el sal está cabrón ¿Vos lo sabes o no? Creo que estoy loco Yo no quiero nada de amor Siempre que me meto en el amor Me equivoco Creo que solo estoy mejor Esta noche mami quiero salir De rumbo a pasar la desvana Estoy cansado de tener que fingir Y estar con alguien que no me ama Así que no voy a dormir Y seguir de rumba hasta mañana Pa' dejar de pensar en ti Estoy tirando humo por la ventana Mami, bájate el cifre Que te voy a encender como un clipe Solo vos decime si te sirve No compartimos ni vencible Y al estúpido de tu novio lo hacemos invisible Me gusta como te quedas de vestido reversible Quiero bajarte lo si es posible Que no estés conmigo no te haces factible Así que a tu novio dile Que tú no eres pa' él Pero yo ya no quiero tu amor Voy a olvidar el dolor Por eso mami quiero salir Por eso mami quiero salir De rumbo a pasar la desvana Estoy cansado de tener que fingir Sé que estoy con alguien que no me ama Así que no voy a dormir A seguir de rumbo hasta mañana Pa' parar de pensar en ti Estoy tirando humo por la ventana Dice que no me quiere pero sé que me ama Que aunque tenga otro conmigo la pasa flama Que no hay otro que le muestra como yo en la cama Que estuvo con miles pero nada Y el amor que tenía se murió Como vuelan los aviones cuando me voy pa' el show Por pedirme lo que quiera que yo ando en low Fumando la mejor marihuana del glow Es que tú me subes el clima Hace más divertido el juego Dime cuándo nos vemos Ey Es que esa lata cabrón Paulito, vos lo sabes o no Ey, mándale cumbia Yo creo que estoy loco Ya no quiero nada, amor Yo creo que me meto en el amor Me equivoco Creo que estoy loco y mejor Ey Se baila Muchas gracias loco Siempre A ustedes